Es el Día Internacional de Yoga y miles de personas en todo el mundo están celebrándolo, practicando sus asanas o posturas favoritas. En el norte de la India, el primer ministro encabezó una clase masiva y en Nueva Delhi, miles de hombres y mujeres, también como niños, participaron en una rutina de estiramiento y meditación. En Sydney, Australia, 12 personas bien valientes hicieron yoga, pero sobre un puente, el puente de un puerto a unos 440 pies de altura. Imagínense nada más. Y por último, en Afganistán empezaron tempranito en la mañana, practicando yoga frente a la Embajada de la India. Ahí están los valientes. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.